Señoras y señores, para mí es un honor presentarle a un hombre que tiene muchos años de carrera, un extraordinario cantante como lo es, la primera voz de la Orquesta de la Solución, el señor Juan García, que está aquí con nosotros, le pone un gran aplauso a mi amigo Juancito García, ahí a la par de la macha, ¿Macha qué le va a preguntar? Juancito, bienvenido, un placer tenerte acá, cuéntanos cómo estás, cómo van esos proyectos. Buena vida, sí, los proyectos personales muy bien, y con la orquesta estamos esta semana, este mes de fiesta, porque estamos en nuestro 21 aniversario, y estamos en full de trabajo, hoy en el sábado, domingo, y tenemos que reservar con brocha de truco, si Dios nos permite, un viaje a... Auduna. Se está yendo ahí el micrófono. Ah, claro. Y este, vamos a estar ahí, con toda la orquesta por allá en Teresigalpa y en San Pedro Sur. Qué lindo, qué lindo, ya me contaron esa, 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 esa historia. Bueno, también tenemos un gran amigo aquí, mi amigo Rubén, Rubén Ortiz. Rubén, siempre se me olvida un apellido de Rubén. Rubéncito González Ortiz. Rubén González Ortiz. Otro de los grandes cantantes que vamos a tener. De un aplauso a Rubéncito. Claro, un fuerte aplauso, Rubén, bienvenido. Buenas noches, Maricolita, Rubén, Carito, ¿qué tal? Todo bien, muy bien. Y buenas noches a toda esta gente que nos acompaña hoy aquí en la terraza. Que vienen a disfrutar de música en vivo, de tu música. Bueno, ojalá que la pasen de lo mejor, con la música de Freddy, de Juan y de este es un servidor de Rubén González. ¿Qué nos traes ahí en Géneros? Cuéntame un poquito. Bueno, y vamos a interpretar un temita que ese año no interpretábamos un gol. Para que la baile, el gordito que la baile con Marcela ahora es sabadito, alegre. Aunque estamos jueves, esperamos interpretar esa hora. Ya estamos enfiestados para el fin de semana, no hay ningún problema, Rubén. Ah, sí. Y más con la primera mañana, sorpreso de ahí. Sí, y se me olvidó contarle a Juancito que ya le estamos haciendo el trofeo de los 21 años a la orquesta de la solución. Que lo vamos a estar entregando el día 16 de noviembre. 16 de noviembre, déjenme firmar, huevón. Le va a ponerse, porque ya le toca a ustedes, va a seguir firmando. Bien merecido, gracias Rubén. Bien merecido ese homenaje. Así es, de que un año no se compren todos los días. Y es un gran trabajo en una orquesta tan reconocida en nuestro país y fuera de nuestro país como lo es la solución. Tenemos la orquesta la solución, este mes estamos en Galapagos, porque aparte de eso también Gaviota, a la que le vamos a estar entregando también un trofeo, 45 años de labores de Gaviota, que lo vamos a estar celebrando. Ahí les vamos a estar invitando en los lugares donde vamos a estar haciendo esos eventos. Señor Freddy Amsia, qué gusto tenerlo por acá. ¿Freddy qué? ¿Freddy Rueda? ¿Freddy Rueda, sí? ¿Qué ha venido, Freddy? Este cuarto me sorprende todos los jueves. ¿Verdad que sí, totalmente? Freddy, ¿cómo van esos proyectos? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí venimos aquí y vamos a descansar porque nos vamos para Guáquines. Mañana estaremos allá para adentro de Cariana y Guáquines Campos, y nos haremos allá el par restaurante de Gradura, llevando un show ranchero y tropical. ¡Qué lindo, qué lindo! Eso me parece bien. Vas a estar cantando música ranchera. ¡Qué bueno! ¿Cuál? Bienvenido, Freddy, gracias. Recuerden que Marcelita está aquí, ella nos va a estar matriculando. Si usted quiere participar en el concurso de canto, ¿cuántos tenemos ya? Gordito, ya hay tres personas esperando. Tres personas. ¿Vamos a empezar con los cantantes de Carabón? Me parece súper bien. ¿Y con cuál es el primer cantante de Carabón que acabamos a tener aquí en este escenario? Que buscan, buscan ser la estrella de la terraza. Mario, ¿qué te parece? Invitar a la gente que se vengan a votar también. Claro, invitar a todos. Y usted que está en casita, véngase a cantar aquí en la estrella de la terraza. Que lo estamos buscando. Recuerden que tenemos premios mensuales de 25 mil, 15 mil y 10 mil colores. Y en la gran final, 150 mil, 75 mil y 50 mil colores. Cantando karaoke en el programa de Gordo Regaló.